Gracias por la tarea Kimberly Estuvieron excelentes Sus ejemplos No sé si pueden ver Pero la pantalla Se me está apagando la computadora Así que necesito cargarla Permítanme, give me just a second guys Me muere la computadora Estábamos hablando con los otros chicos De los condicionales Así que les voy a poner un ejemplo Los condicionales Bueno, es un tema más avanzado la verdad Ellos están en intermedio But if my computer dies I will lose connection Mire, si se me muere la computadora Se me va a perder la conexión Así que now I have it with the charger I am charging the computer right now Ok Nice to see you, nice to see you Jonathan Excelentes ejemplos también Muy bien Miren, si no hacen tareas A veces, verdad Esas tareas nos impulsan A que hagamos las cosas mejor Y que tal vez Porque por pena Tuvimos Poca participación el día anterior Ahora sí, verdad Tengo más confianza En que estoy haciendo las cosas excelentes Así que Ahora sí va a tener más ánimo De practicar Y de participar Así que No hay que dejarlo No hay que dejar de practicar Chicos Cuando usted no practica Cualquier cosa que no practique Se le olvida Así que Tómenlo en cuenta Use it or lose it Si no lo usan Se pierden And Very well Very well Hello Kenny I didn't see you yesterday Y no estuvo anoche, verdad What happened to you, Kenny? Sorry Ya le vamos a dejar tareas Entonces Ok No problem Excellent But welcome back Espero que todo se encuentre bien Welcome back Nuevamente Bienvenida Let me share the screen, guys Ayer estuvimos hablando de Los superlatives, verdad Ya hablamos un montón de los superlativos Ya hablamos un montón de los Comparatives también Así que Ahora Vamos a continuar Que básicamente This 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 Session number four O Yeah Session number four Is all about Comparatives and superlatives Básicamente de eso se trata En toda la sesión Ok So Y siempre me pone Desde cero Como que no Habíamos pasado eso 4.7 Knowledge check Aquí estaríamos pendientes Así que Vamos a pedirle a uno por uno Que nos ayude And If I'm not mistaken We have already finished No Esas son comparaciones Ya lo vimos este video Right We already saw the video Yep Yeah So 4.6 Vamos a comenzar con Kimberly Y hoy Superlative examples Y de una sola vez Ahí me sale Aquí voy a copiar esto No solo de imágenes Sino de todo Vamos a ver Superlative examples Tenemos acá Mark listens Y solo lo copio y lo pego Hay veces que ni siquiera lo leo ¿Sí? Entonces La idea es Si en caso Lo copia de internet Pásalo a su cuaderno Para que se le quede la estructura ¿Ok? Así que hoy sí Vamos a pedirle Su participación Guys Kimberly Can you give me the answer For the first example Please For Read Me lo lee Y me dice ¿Cuál sería la estructura Que debería ir ahí? Todo lo que pueda El sistema Nos lo va a corregir Aquí No lo va a decir Si lo decimos bien o no Así que vamos Come on ¿Usted en la instrucción No lo lee? Yes Read the instructions as well Déjame las instrucciones también Instructions No sé si Lo dije bien Instructions Con más seguridad Kimberly Si se equivoca No se preocupe Estamos para equivocarnos Y de nuestros errores Aprendemos ¿Verdad? Estamos aquí para aprender Y todos nos equivocamos Hasta yo me equivoco Todos nos equivocamos Porque nadie es perfecto Solo Dios All right Continue Instructions Complete question 1 Compile with Compacted question 6 2 Tanguit superlatives Use the adjective Given to you In brackets Very good All right Thank you Nice pronunciation Oye si Tell me the number 1 Which country Read all of it Which country Is Mónaco Or Vatican City Pero ¿Cuál es Que es lo que tendría Que ir aquí? Smaller Ah Very good Is Smaller Okay Very good Mónaco Vatican City Hablemos con Entonación Si es una pregunta ¿Ok? Ok Good job Which country Is Smaller Mónaco Or Vatican City Okay Good question Ayer estábamos Hablando de eso ¿Verdad? What do you think Guys ¿Alguien lo sabe Con certeza? I think Vatican City Anyways Silvia Help me With number 2 Which Guarapol Is Jair Jair Nicaragua Falls Niagara Falls Niagara Falls Nicaragua No Niagara No sé De donde Esa que queda Nicaragua Se la voy a poner Más larguito I will make it bigger Se lo voy a poner Más grande Bigger Alright Go Okay Which Guarapol Is Jair Niagara 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 Falls Or Angels Falls A saber A donde queda Angels El de Niagara I know That is In Canada Venezuela Venezuela Okay Yes Niagara Thank you Elvis Estamos aprendiendo Un poquito También De 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 Cultura ¿Verdad? Excellent So Higher Higher Thank you Number 3 Please Jonathan Number 3 Which City Is Hong Kong Or Cairo What is The correct Answer More Crowded More Crowded Very good The same Example Like Yesterday ¿Verdad? Estaban Viendo El mismo Ejemplo Number 4 Elvis Okay Which lake Is Larger The Caspian Sea Or Lake Superior Lake Superior Okay Larger Thank You De Las Cinco En Adelante ¿Qual Sería? Un No De Las Seis En Adelante Is Super Okay So Number 5 Cecilia Comparative Good evening Teacher Number 5 Which Place Is More Famous 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 More Famous Yes Famous Tach Tach No Se Como Menciona Tach Tach Mahal Tach Mahal La India Ok Tach Mahal Or The Great Wall Of China Great Wall Of China Great Wall Of China What Do You Think Guys Que Piensen Ustedes Como Me Daría La Respuesta Elvis I Think So Great Wall Of China Alright The Great Wall Of China Is Así Se Responde Right Vamos Everybody The Great Wall Of China Is The Great Wall Of China Is More Famous Than Mahal Very Good Than Tach Mahal And Number Six Now We're Going To Talk About Superlarif Jorge 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 Which Is Haigues Mount A Con Car Superlarif De La Seis En Adelante Con Luz Superlarif Si Hay Which Is No le digan Todavía Thank you Jonathan Ya le Ya le Dijo Ahí La Respuesta Muy Bien Jonathan Muy Bien Le sirvió La Tarea Vamos Jorge No Por eso Ahorita Quiero Que Usted Me Diga How Which Is Highest Mount Alcantagua Mount Everest Or Mount Tuging Ahí se La Voy A Dejar Ok Ahí se La Voy A Dejar Vamos A Ver Si Es Highest Pero Le hace Falta Algo Piénselo Help Me Oscar Number Seven What Is What Is Longest River On The World The Nile Or The Amazon Ok Ahí Lo Vamos A Dejar También Hay Algo Que Le Falta Kenny Help Me With Number Eight Espero Que Haya Visto La Clase De Ayer I Was Trying Yesterday Add More After Before Highest But It's Wrong No No Ya Lo Vamos A Revisar And The A Is Which City Is The Most Expensive Tokyo Moscow Or Hong Kong Hong Kong Ok Very Good Ahí Está En general Se las puede Tomar Buenas Pero si No Les ponen De Ok Si No Le ponen De No Está Correcto Yo No Se Las Pondía Como Correctas Así Que It Is The Most Expensive Ok The Most Expensive Se las puede Tomar Bien Highest Y Longest Pero Tiene Que Poner El D Siempre Ok En Todos Pero Si Se Lo Va Tomar Como Buenas Ya Lo Vamos A Ver Que Si Va A Estar Buena Pero Tiene Que Agregar El D Si Es De Preferencia Help Me With Number Nine Claudia The Number Nine Is What Is The Deepest Ocean In The World The Pacific Of The Atlantic Ok The Pacific Or Atlantic Ahí Debería Ser Or ¿Verdad? Pacific O Atlantic Ah No De Todo El Pacífico Quiero Decir Ok ¿Cuál Es De Todo El Pacífico En Pacífico ¿Cuál Es Sería Or ¿Verdad? En lugar De Off Así Que Si Hay Un Error Ahí Eh Finally Ya Les voy A Preguntar A Los Que No Les He Preguntado No Se Van A Sentir Mal Eh Please Help Me Mario Que Ayer No Lo Lo Vimos En Clase Number Ten Which Is Dryer Desert In The World Atacama Desert O Sahara Desert Cecilia Me Mandó La Tarea Dice Ya La Voy A Revisar Cecilia Thank You Eh Vaya Sería Solamente Diez Creo Que Son Verdad Yeah Repeat Please Mario Help Me Where Is Again Yes Please Bien Which Is Dirtest Desert In The World Atacama Desert Or Sahara Desert No Es No Es Dirty Es Dry ¿Cómo Lo Pondríamos? Dryest 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 Ok Si es posible Pongámosle LD También Aunque Se los podría tomar Como correctas Veamos Tenemos que Cambiar la I Perdón Ah Si La Y Se cambia Por la I Ah Ya 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 Me Equivoqué ¿Verdad? Very Good Dryest Las Yes ¿Verdad? Las Yes Se cambian Por la I En Este Caso Es Eh Aunque Sea De Uno ¿Verdad? También Aplica Aunque Sea De Una Sílaba Ok Hablamos De Los Que Son De Dos O Más Sílabas Siempre La Cambiamos Pero En Este Caso También De Una Sílaba Ok Porque Termina En Y Entonces Vamos A ver ¿Qué Tuvimos Mal? More Crowded ¿Qué Es Lo Que Puse Mal Guys Aquí Crowded Una D Me Falta La ¿Verdad? Crowded Alright Pero Lo ideal Es que Le pongan D También Ok Aquí The Highest Y si se fijan Me lo va a tomar Cabalito Para que vea Oscar The Longest The Most Expensive The Deepest And The Dryest Tan 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 Hoy Sí ¿Quieren Tomarle Fotos O Estamos Bien? Do you Want to Capture A Screenshot ¿Quieren Un Screenshot? It's Not Necesary Vaya Entonces Esperemos Que Tengan Un Diezón Ahí A Los 50 Points Ok Let's Continue Help Me Read Instructions Please Suleyma Están Mute Ahorita You Are Muted Karen Karen Suleyma Oh Esperaba Karen Lo siento Espero Perdone Si no hay Otra Suleyma Se conectó Unos Días Pero Ya No La Veo Karen Sorry Karen In This Session You Will Learn To Pronounce In Order To So Natural When Asking Question Of Choice Ok La Question Of Choice Es Simplemente La Which ¿Verdad? Which O si Quiero Decir Mire ¿Cuál Marca De Agua Le Gusta Más? Which Water Do You Prefer The Most ¿Qué Prefiere Más? Las Perlitas O Crystal Water El Agua Cristal Está Más Barata De Anyways Which Vamos A Repetir Karen This Pronunciation Pronounce Pronounce in Order In Order In Sound To Sound Natural 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 All Right Natural When Asking Question Ok One More Time All Over In This Session You Will Learn To Pronounce In Order To Sound Natural When Asking Questions Of Choice Go Questions Of Questions Of Choice 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 Sorry Go Choice Read Again Ok In This Session You Will Learn To Pronounce In Order To Sound Natural When Asking Questions Of Sound Ahí Las O Las Hacemos Como A Pronounce And Sound Pronounce And Sound Pronounce Sound In In This Session In This Session You Will Learn To Pronounce In Order To Sound Natural When Asking Questions Of Choice Natural Natural All right Pronounce Everybody Repeat Pronounce Nouns Pronounce Ah Ok Pronounce Sound Sound No La Veo Repetiendo A Todos Natural Natural Ayúdeme a leer Silvia Please Help me Read In This Session You Will Learn To Pronounce In Other Other No Order In Order To In Other In This Session You Will Learn To Pronounce In Other Other No Order En Otro No Other No Order In Order To Order Order Muy Así Muy Muy Al Francés No In Order In Order Acuérdémonos Que esa R Guys La Hacemos Así Como Gringo Hablamos Como Gringo Esa La R Si Si es Posible Pónganse Un Lapicero En La Lengua Y Pronuncien Esa R Así La R Va Para Atrás Order 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 Así Así Se Pronuncia ¿No? Es Order Ok Como El Español Aquí Lo Hacemos Como Gringo To Aprender A Hablar Español Ya Aprender Miren Aprender Aprender Ok Vamos Otra vez Vamos Así que suene Más natural ¿Verdad? To sound Natural Go In This Session You Will Learn To Pronounce In In Order To Sound Natural When Asking Questions Of Choice Questions Of Questions Of Of Questions Of Acordémonos De ese link Que siempre les insisto ¿Verdad? Questions Of Choice Ok Vean el video Y Van a ver Ejemplos De Which Ya vamos A ver Más Ejemplos Para que ustedes Me den También Sus Ejemplos Your own example Hi In this class We'll practice Our pronunciation Listen to the intonation Of Questions Of Choice Repeat The Questions Along The Audio Program Pronunciation Questions Of Choice Listen To The Intonation In Questions Of Choice Then Practice The Questions In Part A Of Exercise 3 Again Which City Is Bigger Bangkok Or Beirut Which Country Is The Most Interesting Korea Brazil Or Greece Easy Verdad Super easy Cuando ocupamos el which En lugar de what Cuando tenemos opciones Si When we have choices Que es un choice Choice Es una opción O también El verbo Que significa Bueno Si El verbo Es choose Es choice También es Elección Opción O elección Ok So when we have options Or choices Ok Para tener options Se usa el Which En lugar de what Ok Example guys Which Computer Is better Dell Or HP HP Which Is better Ahí Les pregunto No me Tienen que Contestar Les estoy Dando Ejemplos Ok Which Pens Are Which Pens Are The Best In my Opinion The Big Or Paper Mate Están Unos Que Se Laman Paper Mate O Los Big What Do You Think Se Van A Los Penalty But What Do You Think Which Is Bad The Best Cuál Es El Mejor El Que Nunca Falla El Big De Verdad De Verdad Vamos A pedir Un Espacio Publicitario Para Decir Miren Son De Los Mejores Ok They Are The Best No Fallan En Serio Solo Si Se Rebalsan Ni Modo Right And More Examples Y Ahí Podemos Decir Which River Is The Longest Ahí Dijimos El Nile River Or Amazon Ok Ahí Teníamos El Ejemplo More Examples Vamos A ver Help Me With Examples Voy A Comenzar Con You Can Raise Your Hand Pueden Darme Su Ejemplo Levante Su Mano Y Los Últimos Que Se Queden Les Voy A Dejar Tarea Así Que Pilas Ahí Excellent Erika Go Can Be Wish Wish Car Is Better Espérenme Corazoncito Ok Muy Bien Pero Wish Es como Deseo Ajá Decimos Witch Witch Como Witch O Domínguez Como Witch O El Mañoso Witch 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 Is The Better Honda Honda The Better No Sería The Best O Solo Better Ah The Best The Best Es El Mejor Ajá O Better Ok Which Car Is The Best Honda Or Toyota Toyota Believe Toyota Is The Best Aunque No Sabría Decir Verdad But Maybe Hay Más Caros Que No Sé Qué Tan Mejores Sean Que Los Toyota But Toyota Are The Best Supuestamente They Are The Best Alright They Last A Lot Y Duran Más Por Ejemplo Which Car Last More Mire Cuál Dura Más Right Claudia You Have Your Example Ya Ya Vamos A Escribirles Los Ejemplos Guys Porque No Los Estoy Escribiendo Ajá Which Country Is The Most Expensive United States El Salvador Or Europe Oh Very Good Question Alright Which Is The Most Expensive Guys Ok Very Good Question Claudia No Estamos Hablando De De Específicamente La 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 Respuesta Pero Si me Gustaría Que Me Dijeron Oh The United States Is Ajá Y Que Digamos La Estructura Completa What Do You Think Is The Answer Guys What Is Your Opinion Vaya The Better No The Best ¿Verdad? O Solo Decimos Which Is Which Car Is The Best O Solo Decimos Which Car Is Better Ok Cualquiera De Las Dos Formas Pero No The Better Ok Muy Bien Very Good Example Claudia Somebody Else Somebody Else Tell me Which Tip Of Set Is Best The iPhone Or Android Ok Vamos A Preguntar Les Aca Which Brand Or Type Type Tipo Of Cell Phone Is Repite Is Best ¿Qué le falta Al Best? Acabo De Decirlo The Best Simplemente The Best Or Better Ok Is Better Ok Ahí Estamos Oh I Don't I Don't Know People Think ¿Qué Piensan Guys? Do You Think That's A Good Question For Me Android iPhone iPhone What? Digame la respuesta completa Quiero que practiquemos Esa Comparison iPhone Is The Best Type Of Cell Phone Ok Kenny Hágame la comparación Muy bien Claudia Ese es El Superlativo For Me It's Better Better I Obsessed It's Better Entonces Dígame ¿Qué es lo primero Que es mejor Que el otro? Así tendría que ser Kenny ¿Vio la clase De ayer? Yes Yes ¿Y la de anterior? Entonces Dígame I was You were in the Clase Entonces Dígame La comparación Acordémonos Que la comparación Dijimos Cosa Verbo Adjetivo Comparativo Y luego ¿Con qué lo comparo? Ok Vamos Kenny Ok For me Android Is better Than Android Very good iPhone Is better Than Android Ok Elvis Give me your example Very good Ask me a question Y las personas Y las personas Que están acá También me ayudan A responder Please tell me Elvis Ok Muy parecida A la que acabo de pasar Which system Phone Is the E E Est To use iOS Or Android Android Is the Easy Easy Easyest Ah Very good Easyest Which is the Easyest To use For me For me Android No 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 Puedo Manejar But What do you Think The Rest Que Piensan Guys Ajá Qué callados Están Mario Ayúdenme Mario O No Saben O No Saben O Les da Pena Pero Si No Me Responden Yo Les voy A Dejar Tarea Ya Les Dije Tarea Y le va a costar más Le hace falta No, no estamos hablando del facito Vaya, dígamelo por favor Kimberly Ya se la corrijo Kenny Le falta La EST No vio la clase de ayer, mentiras Kimberly Ok, para mí Es mejor que Android Porque iPhone es más Complicado Complejo Complex Complex, pero ahí me dijo Ahí me dijo Es mejor Pero no me dijo Que Tendría que decir The best O better than It's better than Better It's better than I Than En su respuesta decimos Así I think Like iPhone Is better Yeah Siempre ahí decimos en nuestra respuesta Si decimos that Ok O simplemente digo Which cell phone is Is better than Than an iPhone Nokia Nokia What is the other Nokia Motorola Samsung Huawei Ok Which is better than Ahí sí Se puede decir Dan también Ok Jonathan You raise your hand Dígame Jonathan Aquí estoy anotando Los que se me queden de último Son los que les dejo tarea Ok Thank you Kimberly Kenny Me tiene que hacer la pregunta Para que no le deje tarea Jonathan Which is for More famous In the Salvador In El Salvador El nombre del país No lo cambiamos In El Salvador In El Salvador Ok One more time Repeat Which sport Which sport Which No Which sport No Which es Es como que bruja ¿Verdad? Which No Ok Which sport Pongamos ese S Acabe Which Y después así Which sport Which sport Which sport Is More famous In El Salvador More famous In El Salvador Ok Very good Pero póngame Los dos ejemplos Soccer Or Baseball Basketball Fútbol Or Basketball Ok What is the answer Hoy si me ayuda Con la respuesta Mario For me The Basketball Is better Than Fútbol Pero en El Salvador La pregunta es Which sport Is more famous ¿Cuál es el más famoso? Aquí Es el soccer Así que dígame La respuesta Que Que preguntó Jonathan In El Salvador Wait No se dice De Salvador Se dice El Salvador Ok No traducamos El Con D Ok El no se cambia Como el nombre del país Es El El Salvador One more time Please En El Salvador El que juegan Los americanos Ese es el fútbol El de nosotros Que jugamos aquí En El Salvador Es Soccer Soccer Ah vaya Very good Ok No nos confundamos Con eso Porque fútbol Para mí es un poco ilógico Que digan Food Porque food Significa Que Pie El pie ¿Verdad? Football Nada que ver Pero es el fútbol americano Aunque lo jueguen Con las manos Ok Thank you Mario Very good Most famous The most famous Thank you Pero Fíjense que ahí me dio Una Una superlativa Hágamela por favor Como preguntó Jonathan Porque me preguntó Comparativa No fue superlativa Estamos bien Pero quiero que me la haga Ahora en superlativa En El Salvador The The most Comparative 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 Ayúdenme por favor En El Salvador The Soccer Is More Pimus Than Anor Anor No Than Basketball Than Basketball Ok En El Salvador Soccer No How do you say Fútbol Mario Soccer Ah very good I have it for you Ok Soccer Soccer is More famous Than Muy bien la comparación Verdad Si no les pregunto Chicos Nos quedamos O solo Hablando En comparativo O solo En superlativo Y hay que hablar De las dos formas Ok Vamos con ¿Quién me falta? Your examples Todos quiero que me den un ejemplo Please Karen please Los últimos tres Les dejo tareas Raise your hand ahorita Por favor Right now Which language is better? English or Spanish? Ok Dicen que para hablar con Dios Se habla en español Así que I believe Spanish is better Pero ¿Quién me responde eso? Ok Silvia Tell me the answer Ya prácticamente Yo metí mi boca Ahí Donde no tenía que meterla Así que Tell me the answer In English Can you repeat the question Please Pay attention Silvia Pongamos más atención Mejor entonces Jorge Answer the question Se me va quedando Silvita Le voy a dejar tarea Teacher Please repeat the question Because Here is training Very hard Oh my God Who can answer? Vamos a ver Quien sí la puede contestar The Spanish Is Better Than English Fíjese que hasta yo Les di la respuesta Yo les di la respuesta No me No están No están poniendo atención Kenny Ask me something O sí Kenny O sea Le toca su pregunta Ok Which TV Is the best LG Or Sony Wait, wait, wait Mire ¿Y por qué solo best Y the best O better than No Ocupemos más adjetivos Ayer vimos un montón Otro Con otro adjetivo Ya no better Ni the best Ni more fake Which TV Is the most expensive También ya lo vimos The most expensive Ok Ayúdeme Please Cecilia Tell me Pendientes Kenny Le dejo tarea Si no me la da correcto Silvia Usted es la segunda Usted es la siguiente You're next Cecilia Ok Which Is the Tastiest Tastiest Food Tastiest 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 Food In El Salvador Pupusas Or Cakes Cake Cake Alright Which Is the tastiest Food In El Salvador Podemos decir ¿Cuál es lo más Delicioso En El Salvador? Porque ahí Me diría Entonces More Ahí diría Tastier Than Ok ¿Cuál es más Porque me está poniendo dos Así que Me dice ¿Cuál es el más sabroso De todos los alimentos? De toda la comida Entonces sería Which is The tastiest Food In El Salvador ¿Cuál es lo más rico En El País? Food In El Salvador Tastiest Ajá Porque si me dice The tastiest Food Y me pone las pupusas O el cake Estamos haciendo Ahí sería mejor Ocupar Which is better Which is more Which is Tastier Pupusas Or this Porque estamos Haciendo dos comparaciones Ok Pero Ok Very good Which is tastier Ahí sería Mejor decir Which is tastier Pupusas O cake Ok Thank you Cecilia Very good High five Lo bueno es que Participemos Guys Acordémonos De los errores Aprendemos Ok Very good Continue 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 Hoy sí Kenny Y luego Silvia Mario Mario Usted también Me debe Una question Ok Which TV Is more Cheaper Cheap 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 Ok Le vamos Le vamos A dejar Cinco oraciones Que me haga Con Short Adjectives ¿Cuál es el error? Aquí por favor Me ayuda Que me la corrija Silvia Por favor No Tampoco Tampoco Vale Le dejamos Cinco También Cinco Cinco O cinco Ejemplos Con short Adjectives Ahí les estoy Dando La clave Short Adjectives ¿Verdad Jonathan? Le vamos A preguntar Ajá Espéreme Espéreme Le vamos A preguntar Ya se me fue Kimberly Le dejé tarea Entonces Si ya saben La tarea Ya están Más que Expertos En el tema Jonathan Ayúdenos Vaya ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error ahí? Es Cheaper ESD Pero ella me está dando Dos opciones ¿Verdad? ¿Verdad Kenny? Yes Ah vaya ¿Entre cuál Televisión me dijo? ¿El LG? ¿O cuál me dijo? ¿O Samsung? Un ejemplo No sé cuál me dijo Vaya Es una comparación Jonathan Ok Vamos a ver La vamos a ir Preguntando Una por una Oscar Are you there? Se nos fue Oscar Le vamos a dejar Doble tarea Porque no está pendiente Tampoco What is the mistake? Vamos a ver Mario Si usted Puede identificar El El The mistake ¿Para qué hablé? Dice que no Es para que aprenda Como ayer no estuvo Pues ahora Les vamos a estar Corrigiendo En qué Hay que Hay que mejorar Vamos Mario Todos tendrán tarea Ya vi No crea A uno por uno Le voy a preguntar Si Zulema Karen ya sabe ¿Verdad? Karen More Ya estuvo Gracias Gracias Ya lo dijo ¿Verdad? Elby ya lo sabe Claudia también Ya lo sabe Ok ¿Verdad Claudia? ¿Ya? Miss Erika ¿Lo sabe? Do you know The mistake? More She Dígame No la veo segura Cecilia la veo Así como que Hay un error ahí There's a mistake There Vamos Cecilia Enséñanos What is the mistake There Acordémonos De los adjectives Y lo que dijo Karen Tell me Cecilia Por ser comparativo No lleva amor Exacto Porque de un De un adjetivo Un adjetivo Cortito Muy bien No le vamos a poner Como es Cheap Es una sola sílaba Entonces no le ponemos More Ok Solo se pone Cheaper Which is cheaper LG or Samsung O vamos a poner DuraBrand DuraBrand Is cheaper Than Samsung Or LG Son más baratitos Very good Cheaper Ahí estamos Entonces decimos Cheaper Oh Este o este Entonces decimos Pero miren Los más baratos De todos Son los ¿Cuáles son los televisores Más baratos? Pregúnteme Mario Con el superlatil Vamos a ver Si lo podemos Si identificamos Ahora el superlatil Diferente al Ese es el comparativo Which TV is More expensive Ah pero quiero que me lo diga Más barato No more expensive Well TV is Which Acordémonos que estamos Hablando del which ¿Verdad? Porque tenemos opciones Which TV Is Cheaper Than No Pero ahí estamos Haciendo comparación Yo sé Karen Gracias No Quiero que usen Cheap Siempre Cheap Which TV Is Cheaper Tampoco Ya ese es el comparativo Ya lo dijimos acá Ya vamos Yes Erika Can be The Can be Which TV Is The most Cheapest No No The most Cheapest Aquí estamos Cayendo En En Superlatil Ah Which TV Is The Cheapest O The most Expensive No Entonces el most Tampoco se le pone Porque estamos Hablando de Un De Una Sílaba El adjetivo Puede ser de una Dos Tres Sílabas Pero si Sería Which Is The Cheapest Exactly Muy bien Ahí estamos Hoy sí Ok Si se fijan Ese es el error Que la mayoría Cometemos Pero muy bien Karen Yo sé que quería Participar Así que hoy sí Silvita Your Example Mario Todavía me Debe un Ejemplo También Ok Vamos Tell me Que le digo Which Inventor Was Smarter Nicola Tesla O Thomas Edison What do you Think Guys Muy bien Mario Muy bien Eso fue Un Comparity Muy bien Very Good Nicola Tesla Guys Or Erickson 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 Me dijo Erickson No no Nicola Tesla O Edison 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 I don't Really Know Repite The Question It's Contemporane Nicola Tesla Repite The Question Thomas Alva Edison Which Inventor Was Smarter Nicola Tesla O Thomas Edison Answer 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 Oscar Answer Me But What I Disconnected Sorry Yeah You got Disconnected Pero Estaba Sin La Cámara No Es Que Estaba Desconectado Porque Si Nos Aparecía Ok Pero La Pero La Pregunta Que Sorry Silvia Silvia Is Your Answer Digamos Que Tomas Edison Para Usted Mario What Is Your Opinion Yo La Verdad Que No Sé Mucho De Ellos Pero Edison Me Suena Un Poco Más Familiar For Me Nikola Tesla Was Smarter Than Edison Really Because Nikola Tesla Was The Inventor Some Products For Edison Edison Only Was Commercialation Ah It Was More Commercial Oh So He Invented He Invented He Baked The Potter Como Que El Patron Verdad La Patente Digamos But The Other One Was More Famous Aunque Fue Más Famoso Edison Al Final Oh So Nikola Tesla Was Like His Professor Me Imagino Que Fue El Profesor No Nikola Tesla Was The Employee For Of The Edison Oh Really Ok Nice To Know Thank You For That Information Very Good Job Thank You Better Smarter Alright Muy Bien Cuál Sería La Respuesta Hoy Si Oscar Tomás Alva Edison Is The Most Famous Than Nikola Tesla Vamos A dejar Tarea Is The Most Famous No Famous Pero Me Dijo Sabe Por qué Se La Voy A Dejar La Tarea Porque Me Dijo Dan Después I Met A Terrible Mistake Exactly Vaya Corríjase Pues Correct Yourself Dejar No Let's See Let's See It's Famous It's Most Famous I Lost Ideas Teacher What Is The Mistake Ay Oscar Ay Oscar Simplemente The Most Famous O More No Le Ponemos The Most Verdad Simplemente Decimos More Famous Dan Porque Estamos Haciendo La Comparación Entre Ellos Ok Así Que De Most Famous No Porque No Estamos Hablando De Cuál Ha Sido El Más Famoso De Todos Los Inventores Sino Que Solo De Ellos Dos Así Que Decimos Is More Famous Dan Ahí Si Pero El Dan Lo Puso Bien Superlative Oscar Five Sentences Cinco Ejemplos Con Comparative Y Cinco Superlative De Tarea Silvia Tarea Or You Want To Give Me Example Kenny Si También Cinco Cinco Le Dejamos Ok Teacher I Have A Question For You Tell Me Which Class Is The Most Dynamic Or Or The Previous One Our Or Or The Previous One The Previous Class Previous One Ah The Previous One Repeat The Question Which Class Is The Most Dynamic Our Or The Previous One But But Estás Dejando Dos Ahí Sería Mejor Which Class Is More Dynamic Pero Pero No The More Solo Digo More Solo Digo More Cinco Y Cinco Otra Vez Cinco Para Usted Silvita Porque Si me Están Mezclando Los Comparativos Con Los Superlativos Ok Igual Jonathan Ahora Si Dígame Su Ejemplo Ahí Sería Mire Silvia Which Class Is More Dynamic Ours Or The Previous One Porque Somos Dos Ahora Si tuviera Como Cinco Which Is The Most Dynamic Of The Classes Which Group Is The Most Dynamic And I Would Say Oh You Are The Most Dynamic Group So Son Los Más Dinámicos Alright Even Though You Are Less Aunque Son Un Poquito Menos Creo Que Si siento Cuando Un Grupo Es Más Pequeño Es Mucho Mejor Para Mí Ok So Yeah And It's More Dynamic Alright A pesar De Que Even Though You Are Very Quiet Sometimes Aunque Son Un Poquito Callas Kenny Le Don't Worry Si Aquí Los Tengo Anotados Hoy No Se Me Esca Today You Don't Have Escape Oscar Debe La Pregunta Oscar También Debe La Pregunta Cuando Mario Estaba Hablando De Nikola Tesla Teacher By The Way Nikola Tesla Inventes The Energy Without Cable And For That Reason The Big Investor Catalog Nikola Tesla As Crazy For The Reason Edison Over Or Do You Say Soresalió I For Over Over Come Over Come Yeah Yeah Ok Thank you But What What Can You Ask Mi Maya Que Es Lo Que Estábamos Viendo Hoy Chicos El Witch Verdad Cuando Utilizar Ese Witch Verdad Si Como Hacer Preguntas Utilizando Witch Witch Hablando De Comparativos Y Superlatifs Esa 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 Kimberly Érica Claudia Jonathan Elvis Karen Kenny Me Quedó Todavía Pendiente Que Su Pregunta Oscar No Me La Dio Cecilia Ya Me Dio Su Pregunta Hice La Pregunta Pero Mal Ah Por Eso Entonces Tiene Que Hacérmela Bien Y Me Falta Mario Ya Me La Hice Correcta solo Oscar y Kenny me faltó y también Silvia vamos guys vamos, vamos, vamos entonces doble tarea les dije los últimos tres les dejo tarea se los dije ok give me a moment Jorge solamente creo que Silvia o quien me dijo solo quiero preguntarle si mi tarea porque me dijo que eran cinco adjetivos cortos y cinco largos no, 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 cinco adjetivos no importa que sean cortos o largos los de ayer si les dije algunos ahí tengo algunos que me la mandaron ahorita reviso el de alguien no, pero ahí va a ir el de ayer no importa bien no importa bien no importa bien Raúl es dumber que Fernando chico es crunchier que el de ayer el de ayer es fresher que el de ayer es fresher que el de ayer el de ayer es fresher que el de ayer con amor miren chicos porque el de este el traductor nos cambia todo ¿verdad? ok the road is more dangerous in winter the sword is more expensive the car is more useful ¿cuál es la idea? more exciting ahí es exciting con ing ok more exciting ¿qué es lo más emocionante? more excited es que más emocionado yo excited yo estoy emocionada exciting es algo emocionante por ejemplo yo estoy interesada en aprender francés I am interested in learning french o puedo decir I am interesting oh yo soy muy interesante ¿verdad? ok pero son dos cosas diferentes ok así que en este caso es ing que que el carro es digamos que no más emocionada perdón entonces está bien María es more está más emocionada que Raquel muy bien excited tenemos cuidado con esa ed o con la ing ¿verdad? unas de las cosas o lo que me hacen sentir así ¿sí? la razón por qué yo estoy así ¿sí? yo soy interesada estoy estoy interesada yo estoy así en ese estado ¿sí? porque algo es interesante ¿ok? o ustedes están interesados en la clase porque la clase es interesante estamos interesting class you are interested in the class ustedes están interesados entonces la 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 tarea consiste en darme cinco cinco comparativos no importa si son si si son de tres dos sílabas o pero que sean o sea los mismos ejemplos que sean en superlativo ¿ok? los mismos ejemplos que sean en comparativo ¿ok? ¿sí? hacer esa diferencia para que no pongamos de more en lugar solo de more solo de most en lugar de the most o decir solo most en lugar de more ¿ok? eso es lo que necesito que practiquemos Oscar what is your question finally un minuto más and we finish the class oh I don't have any questions teacher es que usted me tiene que hacer la pregunta de eso estamos hablando Kenny hoy sí hágame la pregunta please ok y se han dado bien distraído Oscar you're very distracted tell me Kenny which volcano 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 which volcano the highest is the highest es el más alto is the highest ilamatepec or xinxontepec pero ahí me está diciendo dos solo diga is higher es más alto sí pero si ya me pone is the highest in el salvador i will say ahí sí me la pone difícil but i believe ilamatepec is the highest no sé si es el más alto or chaparrastique pero de ellos dos obviously ilamatepec i believe is higher ahí sí como estamos hablando de dos usamos higher cuando hablamos de todos los volcanes en el salvador decimos the highest y el de al inicio the highest the highest ok very good any other question guys si no pues mañana por favor tarea ya sabe quiénes me deben tarea ok teacher hello it could be my question which road is longest in el salvador le faltó algo which road is which which road is the longest in el salvador the longest verdad the longest y si no le pones the diga longer en el salvador pero me dice hey la panamerican highway or o la otra cuál es la literal literal highway the highest la más alta or the longest perdón obviously is panamerican highway verdad is the longest road in all the continent en todo el continente ok good question pero ahí si ponemos dos decimos more si ponemos cuál es la más larga de todo el país entonces es the most perdón the longest porque si es de un adjetivo solo ponemos est recuerde no ocupamos more ni most si es de un adjetivo nada más estamos guys then i say i say i say to do homework no yes of course todavía le queda el homework más que no estuvo pendiente en la clase se me desconectó mucho tiempo así que ya saben guys you send me the homework ahí se los espero mándenmelos en cuadernito y mándenmelo así para que solo los copie solo los copio los pego y aquí se los digo miren aquí está el error ok see you tomorrow guys have a good evening five and five cinco comparativos y cinco de superlativos have a good evening guys see you tomorrow bye 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 guys take care bye bye bye